En mi pueblo no había médico y mi papá me dijo, cuando usted sea grande tiene que ser médico y ayudar a la gente de por acá. Palenque, palenquero, orgullo de raza negra que españoles trajeron. El palenquero en Palenque, tú fuiste el primero. Yo me llamo José Altaona, soy médico y mi proyecto se trata de una macro brigada médica en donde se atienden básicamente a los niños, las embarazadas, personas de la tercera edad y los adultos en general. Esto es muy importante porque nos da la oportunidad de llevar médicos especialistas y médicos generales a una zona donde no hay ni siquiera un puesto de salud. Esta actividad se hace aproximadamente hace 21 años y impacta a las comunidades del departamento de Bolívar en la zona específica del norte de los Montes de María. Para ellos, para mis amigos, para la industria farmacéutica que es la que regala la medicina, gracias, gracias a mi esposa que está aquí y a mis hijos. Para ustedes, Colombia. Para nosotros es motivo de gran satisfacción que ustedes estén con nosotros acompañándonos para que nuestros sueños se sigan cumpliendo, para que nuestros sueños sigan avanzando. Y no es otro que el llevar salud, mejor salud para toda esta gente que la están necesitando. Gracias, José. Y para ti es importante que sepas que además de la pasión y de la inspiración que necesitas para sacar adelante un proyecto, hay herramientas como el Business Canvas Model que te ayudan a estructurar todas las ideas para que no queden revoloteando en tu cabeza, que ayudan a llevarlas a la acción, a estructurarlas para que puedas salir, venderlas y volver tu proyecto realidad. Lo interesante sería involucrar a más personas para que la cosa se nos haga más fácil. Claro. Y usualmente eso es lo que pasa en las fundaciones, que el director es el que hace todo. Gestiona recursos, habla con clientes, hasta le paga a los proveedores. Pero también pasa que construir un equipo de trabajo no es visto como una prioridad, principalmente porque representa un costo importante. Pero construir un equipo de trabajo puede ser una jugada muy estratégica para tu organización. No solamente te libera en tiempo, sino que también permite que las labores se hagan de una forma mucho más especializada. Y que tú, como director, te puedas concentrar en temas mucho más estratégicos. Le deseo lo mejor del mundo porque es una persona que tiene un corazón muy lindo, muy grande, una persona que ayuda a la humanidad sin tener en cuenta nada a cambio. Que yo le pido a Dios que le deje 112 años, porque la verdad es que se lo merece, porque es un médico muy, muy servicial. Son estas las personas que necesitamos para que este país cambie, no solo en el aspecto de salud, sino en todas las otras necesidades que la población necesita. Así como yo, tú también puedes impactar tu comunidad en el área de salud y bienestar. Eres un soñador, tienes que soñar. La salud es lo más importante de nuestras comunidades. Palenque, palenquero, orgullo de raza negra que españoles trajeron. El palenquero en Palenque, tú fuiste el primero. De África fue traído, de África fue traído como esclavo del español. Pero el negro precavido por las montañas huyó. El palenquero en Palenque, tú fuiste el primero.